Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Bueno, bueno, ¿qué tal, Gerardo? Vamos a hablar de Pat Garrett y Billy the Kid, la película de Sean Pekinpa que has pedido en videocríticas a la carta. Te agradezco la paciencia en la espera para que haya podido hacer esta videocrítica y, pues como siempre, voy a hacer una serie de avisos. El primero, que esto es un vídeo de la revista Acción, Acción Cine, esta es nuestra última portada, Acción Cine, pero también Acción Televisión, este es un número bastante majo de portadas, me gusta mucho, es uno de mis favoritos, porque tiene dos portadones impactantes con dos personajes de la galaxia, no, porque salen de Marvel, yo soy Marvelita, de Ceita y el cómic que me pongáis. Pero vamos, que tiene un buen portadón, tenemos 8 posters, tenemos un poster espectacular de la película Drácula, pero además, pues tenemos de series, de en fin. Y dentro, y destacaría los posters, es una revista mensual de actualidad, reportajes, entrevistas, noticias, pero también trae su página de coleccionable, en este caso, pues teníamos, por ejemplo, un coleccionable sobre Sidney Poitier, sobre la carrera de Sidney Poitier, que es el coleccionable de estrellas que llevamos en el centro, junto con las fichas y demás. La revista la podéis pedir a kioscos, o sea, la podéis comprar en kioscos, pero también la podéis pedir en la dirección que os pondrán aquí abajo. Segundo aviso, bueno, esto es un vídeo con spoiler, así que si alguien ha visto Pat Garret y Billy the Kid, debería dejar de ver el vídeo, porque vamos a comentar cosas que pueden hacer destripamiento a la película. Más cosas, pues por ejemplo, que si os gusta le podéis dar a like, que podéis suscribiros al canal, y que tenemos una sección de premium en la página web de la revista y demás, por si queréis apoyar más la publicación, con vídeos exclusivos, que mensualmente vamos incorporando y demás, mis compañeros y yo. Dicho todo esto, Gerardo, vamos a hablar finalmente de Pat Garret y Billy the Kid. Lo primero que quiero decir es que esta es una de las películas más maltratadas por el estudio, por la productora, cuando exigen cortes o cuando directamente cortan la película, es una de las películas más perjudicadas por los cortes, y que yo la tengo en una edición especial de una colección que salió con cuatro DVDs, la llamaban la colección legendaria, la colección western legendaria de St. Pekinpah, en esta colección venían Grupo Salvaje, película esencial del director, Pat Garret y Billy el niño, La balada de Kribojúk y Duelo en la alta sierra. Y todos eran ediciones especiales, es decir, por ejemplo, la de Grupo Salvaje es el montaje original del director, y en la de Pat Garret y Billy the Kid, pues es también, digamos, la edición especial de dos discos, con, esto salió hace años ya, o sea, que me estoy haciendo una promoción de ello, con, pues un poco lo que era la versión extendida, la versión original de la película tal como la pensó Sam Pekinpah, porque en España la conocimos cortada. Entonces esta edición de dos discos viene con la versión, digamos, larga, la versión que incorpora, pues una serie de elementos de los que vamos a hablar ahora. Por eso digo que es importante en el caso de Sam Pekinpah, incluso más que en otros muchos directores, es uno de los directores más maltratados por los cortes, por los montajes, y creo que sí hay que tenerlo en cuenta, y sobre todo hay que tenerlo especialmente en cuenta en Pat Garret y Billy the Kid. ¿Por qué? Pues porque la película se estrenó con cortes, por ejemplo, desde su arranque. En su arranque, tú que la has visto ya, Gerardo, espero que la hayas visto en la edición extendida, porque si no, pero supongo que sí, porque esta es la que se ha impuesto últimamente, como es lógico, con mayor exigencia por parte de los aficionados, ¿no? O sea, yo quiero ver el Pekinpah original, no quiero ver el Pekinpah cortado por el estudio para cumplir, vaya usted a saber qué demonios de intereses, ¿no? Entonces, para que la película se entienda bien, es necesario ese arranque pensado en origen, que es el arranque que establece un montaje en paralelo entre la secuencia en la que está Billy the Kid y sus muchachos disparando gallinas, disparando contra gallinas, literalmente, o sea, reventando gallinas a tiros en un concurso de tiro y demás, en México, o en la frontera, en una localidad de frontera entre México y Estados Unidos, como todas las películas de Pekinpah, esta va a ser una película de frontera, toda su filmografía es una filmografía de frontera. Después tiene Quiero la cabeza de Alfredo García, Mayor Dundi, donde también se plantean ese pasar al otro lado, ¿no?, de la frontera. Pero es que en realidad todos sus personajes siempre son de frontera. También en la huida la frontera es importante, en la huida con Steve McQueen y Ali McCrow, siempre, en todas las películas de Pekinpah, las fronteras son importantes. El pasar al otro lado es una constante de sus personajes. Y en este caso concreto, como digo, la película, en su montaje original, comenzaba con esos disparos contra las gallinas, en ese encuentro, porque la película va a estar jugando con pasado y presente, en ese encuentro de Billy con Pat Garrett, en el momento en que Pat Garrett ha tomado ya la decisión de pasarse al otro lado, de pasarse al lado de la ley y de perseguir a su amigo, de perseguir a Billy. Y va a avisarle. Va a avisarle y va a decirle, o te orientas, o te dejas absorber por el sistema, como estoy haciendo yo, para poder trepar y progresar y sobrevivir dentro del sistema, o si sigues por el mismo camino, yo voy a ser el perro que te vaya a cazar. Más o menos este es el mensaje en un encuentro muy interesante, que además es interesante por la puesta en escena, porque San Pekinpah reúne a los chicos de Billy y demás, y los reúne de una manera que prácticamente te está marcando los que van a morir y demás, los que están a la luz, a la sombra, a la izquierda, a la derecha, es muy interesante ese encuentro en la taberna. Pero es que esa secuencia, en el arranque, la secuencia de los disparos contra las gallinas, está en paralelo con la secuencia del... Hemos dicho que esto es un vídeo con spoiler, ¿vale? Con la secuencia del asesinato de la muerte del propio Pat Garrett. El personaje que interpreta a James Coburn. Entonces, esa muerte de Pat Garrett está montada, el tío va en un carrito, en un carro, con otros individuos, y entonces le tiene una trampa, y lo vemos, pues eso, el típico en Pekinpah, con la cámara lenta, la muerte en tres tiempos, la muerte prolongada en pantalla a través del montaje y de la cámara lenta, y vemos como a Pat Garrett le disparan casi en paralelo, digamos, o sea, casi en paralelo, ¿no? Con un montaje en paralelo con la secuencia de disparos contra las gallinas. Lo cual tiene todo un mensaje muy claro, ¿no? Es decir, de aquellos polvos se hicieron estos lodos. Es decir, a Pat Garrett, de alguna manera, también le llega a su hora, y le llega a su hora de una manera violenta, y es curioso, como ya en el principio de la película, la película se está decantando claramente, por ser, para mí, la que mejor resume toda la... No vamos a llamarlo filosofía, porque creo que eso sería quizá excesivo, aunque sí que se ha hablado mucho de la filosofía de la vida, de Pekinpa, en el cine de San Pekinpa y demás, pero yo no lo llamaría tanto filosofía como la obsesión, la fijación con la muerte, que está presente en la filmografía y en las películas de San Pekinpa. Normalmente se suele decir... Vamos, normalmente, habitualmente se suele decir, y yo lo suscribo plenamente, y estoy convencido de ello, que la película más significativa de Alfred Hitchcock, aquella en la que se resume todo lo que estaba en la cabeza de Alfred Hitchcock cada vez que hacía una película, es Vértigo, de Entre los muertos. Y de la misma manera que ahí, de alguna forma, el director, barra autor, está presente continuamente en la película a través de sus obsesiones, de sus miedos, de sus inquietudes, de sus anhelos no satisfechos, de su persecución, de esa felicidad imposible que manifiesta el personaje de James Stewart con el personaje de Kim Novak en Vértigo de Entre los muertos, y que ahí está Hitchcock al 100%, y que la película podría considerarse como un resumen de todas las obsesiones y de las preocupaciones y de los intereses autorales que pueda tener Alfred Hitchcock. Creo que en el caso de Sam Pekinpah, el equivalente a esa película es la que resume todo Pekinpah, es Pat Garret y Billy el niño. Claro, yo entiendo, y de hecho es para mí mi película favorita de la historia del cine, lo he dicho siempre, lo he dicho muchas veces, es Grupo Salvaje. Y yo entiendo que Grupo Salvaje es la película en la que todos pensamos cuando decimos Sam Pekinpah. Esto ni lo voy a negar, sería una locura, una estupidez, pero, pero, andando el tiempo, uno se da cuenta de que, aquí no se trata de que sea mejor o peor película, eso del mejor y el peor, los rankings, las diez mejores, todo esto, creo que está alcanzando un punto de disparate, las estrellas, el fijarse más en las estrellas que en las explicaciones críticas, o el comentario crítico, el comentario analítico de la película que hace la persona que pone esas estrellas, todo esto creo que son obsesiones de nuestro tiempo, yo no voy a decir ahora, a estas alturas, que Pat Garret me parezca mejor película que Grupo Salvaje, porque creo que son películas distintas, pero sí creo que Pat Garret de Billy de Kidd resume mejor esa característica dominante del cine de San Pekinpah, que es la obsesión por la muerte. Y eso es algo que define, distingue, le otorga una personalidad muy concreta, frente al cine de otros maestros que han destacado en el western, como pueden ser John Ford, como puede ser John Huston. Si comparamos con John Ford, digamos que John Ford representa el clasicismo en el western, es el padre esencial del western, tal como lo conocemos en su etapa clásica, es el tipo que lleva la madurez al western e incluso es el director que anticipa el western crepuscular, porque un poco antes de que San Pekinpah instale la clave de western crepuscular con esta película, con Duelo en la Alta Sierra, que es donde por primera vez se empieza a plantear el western crepuscular de San Pekinpah, antes de esta película, son unos meses, el mismo año, pero un poco antes, el estreno es anterior, John Ford estrena El hombre que mató a Liberty Ballas, y El hombre que mató a Liberty Ballas tiene muchas de las características, de las claves que van a definir el crepúsculo del western que nos va a contar San Pekinpah. Entonces, El hombre que mató a Liberty Ballas es una película que está cerrando dentro de la filmografía de John Ford, digamos, la etapa clásica del género en Estados Unidos. Y lo que hace Duelo en la Alta Sierra es coger ese testigo, ese relevo, aunque a John Ford, John Wayne, Howard Hawks no les hacía ninguna gracia la manera que tenía el western, perdón, San Pekinpah de reflejar el western, decía que esa desmitificación que estaba, en fin, tirando por los suelos la mitología del género y demás, a pesar de eso, lo cierto es que San Pekinpah coge el relevo de John Ford, coge el relevo de los personajes del western clásico y los traduce a partir de Duelo en la Alta Sierra en adelante hacia el territorio de los traslada hacia el territorio del crepúsculo del género, del western crepuscular, que es el crepúsculo de los propios personajes que habitan el cine de San Pekinpah. Dicho esto, John Ford celebra la vida. John Ford crea una mitología para celebrar la vida. Se inventa una mitología para celebrar la vida. Alimenta una mitología para celebrar la vida. Para celebrar el nacimiento, la gestación y el alumbramiento del mito de la conquista del oeste, de la llegada de la civilización al territorio salvaje. es una celebración de la vida. Es curioso, Centauros del desierto es una celebración de la vida. El hombre que mató a Liberty Valance es una celebración de la vida y de la supervivencia. A pesar de que están hablando de una muerte. En el propio título, El hombre que mató a Liberty Valance hay una muerte. ¿La muerte de quién? ¿La muerte de qué? La muerte de lo salvaje frente a lo civilizado. Un sistema que barre a otro. Que es un tema recurrente también en St. Peckinpah. Que es un tema que vemos en Pat Garrett y Billy el Niño materializado, por ejemplo, en las alambradas. A mí hay un plano que es el que me parece más significativo. Es el plano en el que Pat Garrett está hablando con ese otro agente de la ley que casi le obligan a llevar con él en contra de su voluntad porque a él le gustaría hacer esto solo. Pero le sacaza, pero le imponen que vaya otro tipo con él. y la conversación que tiene con ese otro tipo en la hoguera por la noche después viene seguida por plano viene seguida en montaje de un plano de los dos a caballo y con todo el protagonismo en ese plano para la alambrada. La alambrada, la cerca, ¿qué significa la cerca? La cerca significa un oeste que muere, la muerte del oeste salvaje, del oeste indomable, del oeste lejano y el ponerle puertas casi al campo. Es decir, la alambrada, la cerca, esa cerca significa un inicio de otra cosa en ese mismo territorio. La llegada de la civilización. Eso está en El hombre que mató a Liberty Balas, por ejemplo, reflejado en la llegada del tren al principio de la película, etcétera, etcétera. La idea de, no voy a hacer spoiler del hombre que mató a Liberty Balas, pero el enfrentamiento de ese senador o congresista, no me acuerdo muy bien lo que era, el personaje de James Stewart con el pasado, el pasado que está en ese ataúd y lo que ha pasado con ese personaje que está en ese ataúd. O sea, que la muerte está presente ya en Peckinpah, perdón, en John Ford, en El hombre que mató a Liberty Balas. Pero con todo y con eso se está celebrando el cine de John Ford, una de las características que tiene para seducirnos es que siempre es una celebración de la supervivencia, de la vida. Pensemos que el arranque de Centauros del Desierto es un arranque repleto de muerte, de sangre y de muerte, pero se celebra esa búsqueda de la vida que queda, de la familia más sagrada, que es la niña. Entonces, digamos que yo, por lo menos así lo veo, el cine de John Ford es un cine de celebración de vida. Y si cogemos al otro director, que es un director que también está curioso porque yo, si tuviera que estructurar esto, tuviera que ponerlo en una pizarra, pondría primero a John Ford, evidentemente, después en medio pondría a John Huston y después pondría al otro lado, en el otro platillo de la balanza, pondría a Sam Peckinpah. Y John Huston estaría un poco en medio de las dos opciones, de los dos platillos, del platillo John Ford y del platillo Sam Peckinpah. ¿Por qué? Porque John Huston es también un hombre que trabaja con el crepúsculo del western, que tiene, por ejemplo, una película que tiene, se pueden establecer comparativas entre películas de John Huston y películas de Sam Peckinpah y, por ejemplo, una comparativa posible es entre, salvando todas las distancias, ¿eh? No estoy hablando aquí concretamente de un trabajo estético similar, de una narrativa, no, estoy hablando de dos directores que temáticamente se pueden comparar. Y, por ejemplo, se podría comparar perfectamente, hacer una comparativa, ver qué coincide y en qué hay discrepancia entre el abordaje que hace John Huston, por ejemplo, de El juez de la horca, la película sobre el juez Roy Bean, protagonizada por Paul Newman, y la balada de Cable Hook de Sam Peckinpah, por ejemplo. O sea, es una buena comparativa de dos maneras de ver el crepúsculo, con una clave de comedia, con unos personajes en medio de un desierto que se apropian de una zona del desierto. En fin, creo que hay muchos puntos, similitudes, paralelismos que permiten establecer algún tipo de comparativa entre la balada de Cable Hook y el juez de la horca de John Huston. Y de esa comparativa saldría la conclusión que voy a explicar ahora. Pero es que además también se puede hacer una comparativa muy curiosa entre una película... Por eso digo que John Huston estaría en medio de estos dos, de John Ford y de Sam Peckinpah. Se podría establecer una comparativa muy curiosa entre la película de John Ford, Centauros del desierto, la película de una chica secuestrada y tal, argumentalmente, y la película de una chica también que está a mitad y mitad, a mitad entre las dos culturas, que además lo interpretó en esa película Audrey Hepburn, en la película de John Huston Los que no perdonan. También se podría hacer esa comparativa. O sea, y tenemos a John Huston con una posible comparativa con Sam Peckinpah, pero también tenemos a John Huston con una comparativa entre Centauros del desierto y Los que no perdonan. Y son películas... También es muy interesante ver cómo trabaja John Huston en el paisaje, cómo trabaja John Ford en el paisaje y tal y cual. Entonces, si hacemos estas dos comparativas, John Huston se nos queda en el medio como una especie de punto de unión entre estos dos mundos, el mundo Ford y el mundo Sam Peckinpah. Y en todo ese viaje que haríamos, podríamos decir, pues entonces la película de ocaso es Grupo Salvaje. Creo que no. Pienso que no. Pienso que la película que cerraría todo este ciclo, que podríamos decir que inició John Ford con El caballo de hierro, con la película El caballo de hierro, una producción del cine mudo todavía, también de Conquista y demás, y que después prosiguió dándole madurez al género con la diligencia, todo ese viaje que inició dentro del género de Wester y John Ford para mí acaba en Pat Garrett y Billy the Kid. Hay otras muchas películas que van a tratar en ese modo Peckinpah, el crepúsculo, el ocaso del Wester, el ocaso del salvaje pero creo que hacer un viaje con primero una primera parte de John Ford, la parte clásica y demás, iniciada con El caballo de hierro y proseguida con la diligencia y después con el resto de sus películas, las películas de la caballería, Centro del desierto, la película sobre Wyatt Earp, quiero decir, tenemos todo un recorrido de los mitos del Wester, de un modo u otro, de la conquista del oeste y demás, que va de la mano de John Ford, después tendríamos en un punto intermedio John Huston y después proseguiríamos con Sam Peckinpah para llegar a un final y ese final para mí es un final del género un punto y aparte en el género que es Pat Garrett y Billy the Kid. ¿Y qué pasaría con John Huston comparado con Sam Peckinpah? Partiendo sobre todo lo que nos propone esta película pero de lo que propone toda la filmografía de Sam Peckinpah pues que John Huston es un hombre que celebra la vida en lo personal siempre celebra la vida hasta su última película está celebrando la vida su última película se titula Tublineses Los Muertos entre paréntesis y él la dirige John Huston sentado ya en una silla de ruedas y con respiración asistida con su máscara y todo y esa película sigue celebrando la vida será su última película pero sigue celebrando la vida todas sus películas son una celebración de la vida incluso aunque tenga una que es Paseo por el amor y la muerte o sea no es que John Huston no hable de la muerte no es que John Ford no hable de la muerte es como hablan de la muerte y como hablan de la vida y en el caso de Sam Peckinpah digamos que le puede la obsesión incluso la seducción por la muerte porque aquí lo que tenemos él decía no, yo no quise hacer con Grupo Salvajo una película sobre el suicidio no quise hacer nada sobre el suicidio ni sobre el suicidio ritual ni sobre el suicidio samurai nada de esto pero la realidad es que sus personajes ahí eligen la muerte se podría decir ya pero el personaje de Thor Tom elige la vida al final de Grupo Salvaje no elige luchar elige encuentra otro grupo al que pertenecer y demás pero es no diría yo una celebración de la muerte pero curiosamente en sus películas la muerte está en tres tiempos o en cuatro tiempos por montaje cómo te muestra la muerte esa cámara lenta aplicada a la muerte aplicada a los disparos se habla mucho de la violencia en San Pekinpa yo creo que hay que hablar más de cómo trata la muerte la muerte aplazada la muerte la muerte en varios tiempos cómo prolonga la muerte de los personajes en su cine y creo que Pat Garry de Billy the Kid de la misma manera que El hombre que mató a Liberty Valance de John Ford era un requiem del western clásico creo que Pat Garry de Billy the Kid es un requiem del western crepuscular y del western de todo el género en su conjunto y por eso es tan importante ver la edición completa la edición con ese montaje en paralelo al principio la muerte de James Coburn la muerte del personaje de James Coburn de Pat Garry asociada a los disparos contra las gallinas de Billy ¿por qué? porque lo que te viene a decir la película es qué es vivir y qué es morir al final Billy el niño ha conseguido traspasar la muerte traspasar el tiempo y es una leyenda del lejano y salvaje oeste y aquí además Pekinpa lo convierte en un icono de la rebeldía contra el sistema ¿y qué ha sido de Pat Garry? pues lo que fue de Pat Garry es que siempre estará asociado a Billy el niño como el hombre que mató a Billy el niño pero no como el propio Pat Garry lo que te cuenta esta película es cómo las leyendas trascienden la muerte y la leyenda aquí es Billy el niño y sin embargo Pat Garry es el oportunista es el aunque la película está muy muy contada aparentemente desde su punto de vista es el oportunista que incluso estaba dispuesto a cualquier cosa para trepar por el sistema para alcanzar un estatus dentro del sistema y ahí están los planos y las secuencias que le aplica de trato con ese sistema con esos adinerados con esos políticos y cómo está dispuesto a matar a su propio amigo a perseguir a su propio amigo y a perseguir a todos los miembros de la banda de Billy y aniquilarlos detenerlos o aniquilarlos para seguir manteniendo ese estatus dentro de ese oeste que está dejando de ser salvaje y está siendo dominado por la civilización materializada en esa cerca si nos damos cuenta hay muchos temas en común en toda la filmografía de Pekinpah que habla de esto que habla de qué del paso del tiempo porque la reflexión del paso del tiempo está también en John Ford está también en John Huston pero yo creo que la reflexión del paso del tiempo en Pekinpah está asociada a esa idea de la muerte de la muerte de la leyenda y de la muerte claro también tenemos elementos de modernización que son los antagonistas en grupo salvaje el coche que en el que se pasea el general mapache el coche que es la presentación del general mapache en la historia además si nos damos cuenta la metralleta la metralladora la metralladora esta que es un juguete de muerte son juguetes de muerte porque si nos damos cuenta aquí no queda hacer un bueno el papel del coche en la balada de Kibolhut también es interesante entonces tenemos elementos en grupo salvaje el coche la metralleta que mapache juega con ella casi como si fuera un juguete al principio disparando y tal y después que preludia al final y después también tenemos el tren el propio tren el tren es otro elemento de civilización que está barriendo el mundo de esos forajidos de grupo salvaje y aquí nos encontramos las cercas creo que la reflexión que hace Sam Pekinpah sobre la muerte y sobre todos estos temas en Pat Garrett es más madura es menos festiva es más necrofílica más cercana también más seducida por la muerte que la que hay en grupo salvaje y hay que verlo también en la propia fotografía de la película el papel que tienen los cielos en grupo salvaje y tal aquí no está en la fotografía de la película los planos de la película como se muestran los tiroteos de la película y tal estas dos películas son complementarias y esta todavía es una celebración de una leyenda y esto ya es un lamento por el fin de una leyenda en el fondo está la misma idea de amistad hay mucho paralelismo tenemos Pat Garrett Billy el niño aquí tenemos a Ralph Thornton que es el personaje que tenemos aquí de Robert Ryan y William Holden Pike Bishop también son dos amigos uno que persigue al otro hay muchos puntos en común pero en la manera de contar esta historia hay una especie de circo de tres pistas de fiesta de festival de acción trepidante y demás y esta es más reflexiva más madura más son dos películas distintas pero esta es una película más madura más reflexiva más Requiem todavía que la otra incluso en los propios tonos del vestuario de los personajes este es prácticamente un enterrador viste casi como un enterrador durante toda la película y en colores muy sobrios y demás entonces como decía esencial ver el montaje original porque sobre estos elementos de muerte también hay una secuencia que no estaba en la copia que se estrenó en cines que es la secuencia en la que vemos a Pat Garrett casi como si retara a una figura visual metafórica casi del barquero Caronte el barquero Caronte de la mitología griega es decir el momento en que él está sobre un árbol y entonces ve que pasa una barca y entonces decide retar y dispara y el barquero le contesta a los disparos esa especie de anticipación de encuentro con la muerte de desafío a la muerte porque en el fondo lo que está haciendo Pat Garrett durante toda la película en mi opinión es matarse a sí mismo matando a Billy persiguiendo a Billy cuando mató a Billy se mató él mató una parte de sí que era la mejor parte de él la parte de la parte más imprevisible más salvaje más espontánea más de vida y todo lo que le vino después fue sólo trepar alcanzar un lugar en el statu quo y bueno y ejercer ese papel de hombre de poder dentro de ese nuevo oeste de las cercas entonces es para mí esta película por esos planos por esa manera de la propia canción de Bob Dylan que es un tema mítico ese tema te pone la carne de gallina yo recuerdo haberlo escuchado en una versión en el concierto que hicieron aquí en Madrid el último concierto que hicieron Guns N' Roses que dieron Guns N' Roses y escuchar el tema de Bob Dylan para esta película las puertas del cielo el tema de las puertas del cielo se te ponen los pelos como escarpias es 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 un momento mágico dentro de la de la filmografía de Sean Peckinpah porque ahí es donde creo que él se está exponiendo a tope podríamos pensar no donde estaba totalmente expuesto era en el grupo salvaje no es aquí es aquí es en esta y además esta es una película que Sean Peckinpah rueda en unas condiciones realmente puñeteras porque a esas alturas el hombre ya está bastante alcoholizado y a esas alturas necesita hacer un combinatorio de ginebra y no sé qué más para poder tirar según contaba el propio James Coburn que fue un importante respaldo para Sean Peckinpah en esta película porque además le conocía había estado también en Mayor Dundee el personaje es curioso en Mayor Dundee tenemos a Richard Harris interpretando a un a un oficial del sur de los Estados Unidos retenido en un campo de prisioneros por los soldados del norte por el ejército del norte que comanda Charlton Heston el personaje de Charlton Heston y para digamos perseguir a unos indios a unos nativos americanos hasta el otro lado de la frontera que en realidad decimos nativos americanos y nativos americanos en el amplio término de la palabra porque eran son apaches que van saltando de un lado a otro les importan tres narices las fronteras un poco como le pasa a Billy el niño un poco como le pasa a los de grupo salvaje y entonces el soldado del norte el oficial del norte recluta con promesas al oficial del sur y a sus hombres para que le acompañen esa expedición de castigo de recuperación de los raptados y de castigo vuelve a aparecer el tema de centauros del desierto y de los que no perdonan al otro lado de la frontera y curiosamente tú dices bueno pues estos personajes serían los interesantes y tal mi opinión cuando ves Mayor Dundi dices si es que lo que me está apeteciendo ver es una película de ese guía que es el que interpreta James Coburn estamos hablando de Charlton Heston y de Richard Harris estamos hablando de dos personajes pues al final de la película casi te dan ganas de decir no me cuentes el tema de Mayor Dundi cuéntame el tema de este pájaro el tema del personaje de James Coburn pero bueno otra película que fue muy maltratada por el corte por los montajes digamos comerciales y de la que existe copia más reciente más completa con la música original en fin una serie de cosas ¿no? entonces James Coburn cuenta sobre el rodaje de Pat Garreville y el niño que a esas alturas ya San Pekinpa estaba tan alcoholizado que solo estaba operativo realmente al 100% bueno al 100% al 90% durante unas 4 horas al día y el resto del tiempo estaba borracho o medio borracho y demás y le sale esta película esta película es una reflexión sobre la muerte esta película es un requiem y con esa música de Bob Dylan y con esos planos que he dicho con esas secuencias que he dicho esa secuencia de arranque y tal la secuencia de arranque te dice te ponen las cosas claras observemos que al final en Grupo Salvaje al principio tenemos un tiroteo de los forajidos de tal y cual y después al final va a haber un tiroteo que un poco cierra lo que se abrió el círculo que se abrió con el tiroteo al principio eso en Grupo Salvaje pero aquí no hay concesiones aquí te dice te cuenta claramente al principio si ves la versión completa te cuenta al principio qué va a pasar con Pat Garret y es porque todo el resto de la película es como un flashback de cómo Pat Garret llega a ese momento en que lo tirotean y cómo se ha estado matando a sí mismo en esa persecución del éxito en el Nuevo Oeste Pat Garret es un mercenario que se dejó comprar y que lo sabe que no está a gusto con lo que está haciendo pero que lo hace porque digamos que su necesidad de adaptarse es todo lo de apocalípticos integrados su necesidad de adaptarse al nuevo sistema supera su capacidad para seguir siendo el mismo y entonces de eso va por eso digo es una película de frontera y por eso esas secuencias son tan claves y después está muy bien cómo trata la muerte de Billy el niño en esta película cuando en realidad está presagiando todo esto y no vas a tener un gran tiroteo tipo Keiko Rall ni nada de esto no no ni tipo grupo salvaje no no esta película seca no hace ninguna concesión al espectador y como digo estuvo muy marcado el propio rodaje estuvo muy marcado por la situación en la que se encontraba Sam Pekinpah si repasamos la filmografía de Sam Pekinpah podemos ver en qué lugar encaja esta película dentro de la misma y veremos que es significativo digamos en qué zona podemos encontrarnos esta película vale esta es una película que se rueda o sea que se estrena en 1973 y es una película que en la filmografía general de Sam Pekinpah ocupa como director porque después tenía varias como guionista y demás pero con él empieza como guionista pero aquí es una película que ocupa un lugar entre La huida de 1972 y Quiero la cabeza de Alfredo García de 1974 y podemos decir que es la última gran película de Pekinpah independientemente de que a mí me encanta Quiero la cabeza de Alfredo García por supuesto está entre las cinco mejores del director pero es otra cosa este es el último gran western de Sam Pekinpah es su despedida del western después de esto se acabó y que va a rodar después de esta película pues después de esta película también como parte de su situación personal pues eso alcoholizado y demás cada vez con mayores dificultades este es el último gran proyecto ¿por qué? pues porque Quiero la cabeza de Alfredo García que es muy buena película 1974 es una película más modesta en cuanto a presupuesto y demás la última en la que va a tener una posibilidad de gran recorrido de producción va a ser en esta y Quiero la cabeza de Alfredo García es de un año después ¿y qué viene después de Quiero la cabeza de Alfredo García? pues después viene seamos sinceros el acabose porque después viene la decadencia después de Quiero la cabeza de Alfredo García tenemos Los Aristócratas del Crimen que es una película sobre artes marciales que no le dejaron rodar no le dejaron explicar o contar como él quería tampoco le estaba para muchas vainas es decir es una película de acción policial con artes marciales para intentar seguir en 1975 la moda de las artes marciales que había en el cine de la época a partir de Bruce Lee Operación Dragón y todo esto no es su mundo no es su mundo él intenta hacerlo su mundo se ve en la definición de personajes y tal del conflicto de personajes pero no es su mundo Pekin Pah no está en su mundo en Los Aristócratas del Crimen y después ¿qué tenemos? La Cruz de Hierro La Cruz de Hierro es una buena película bélica tiene muchos momentos Pekin Pah al 100% volvemos a encontrarnos con el que podríamos decir que es un personaje más icónico o sea es un actor más icónico más fetiche dentro de la filmografía del director que es James Coburn por las colaboraciones que tuvo con él el número de colaboraciones y demás y en La Cruz de Hierro también es interesante ver cómo ahora hablamos un poco de ello brevemente pero cómo se relaciona Pekin Pah con estos actores en La Cruz de Hierro tenemos a James Coburn Maximilian Sell es una historia sobre alemanes en el frente ruso soldados alemanes en el frente ruso en Segunda Guerra Mundial tiene muchos momentos Pekin Pah pero su acabado total no va a alcanzar el nivel de obra maestra que tiene esta película o que tiene Grupo Salvaje o que tiene La balada de Kevil Hook o que tiene para mí Quiero la cabeza de Alfredo García y La huida ahí tenemos las cinco que yo destacaría después de La Cruz de Hierro que tiene muchos momentos Pekin Pah tenemos algo muy extraño una película a la que yo le tengo un cariño personal pero por un motivo personal mío de cómo fui al cine con quién fui al cine y dónde vi esa película en qué condiciones vi esa película pero que no es buena Convoy y después de Convoy tiene su última película su última película Esclavo Omega una historia de espionaje ya de 1983 Convoy es del 78 ahí no hay Pekin Pah ahí hay una sucesión de secuencias de acción hay un intento vuelve Chris Christopherson pero hay un intento vuelve a Lima Crow pero es una película que no tiene el peso importante de Pekin Pah Pekin Pah se despide del gran cine del gran cine con presupuesto y tal en Pat Garrett y Billy the Kid y después rodará otra importante que es Quiero la cabeza de Alfredo García y con qué cabeza de Alfredo García ya se acabó pero el Requiem es esta entonces digamos que la época dorada de Pekin Pah aquí están sonando las campanas de Requiem ya directamente él sabía de alguna manera parecía intuir que se estaba despidiendo de este tipo de mundo y él hace un poco su propio Requiem como director como cultivador del western y demás después decía cómo se relaciona Pekin Pah con los actores pues yo siempre he pensado que Pekin Pah hacía una cosa muy interesante y es que en sus manos una superestrella como William Holden y una estrella importante digamos que Pekin Pah se sentía más cómodo con los Robert Ryan James Coburn y por ejemplo Warren Oates se sentía más cómodo con este tipo de actor actores que tradicionalmente habían estado ocupando lugares digamos de carácter secundario en el cine de actor de carácter y que después habían sido elevados a un punto de estrellato en algún momento determinado él se sentía más cómodo con esta gente que venía de los actores de carácter de los actores de reparto de los actores con personajes secundarios que cuando tenía que tratar con un Charlton Heston cuando tenía que tratar con un Richard Harris o cuando tenía que tratar con un William Holden cuando hablamos de 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 grupo salvaje tenemos a William Holden al que prácticamente convirtió en un alter ego suyo incluso físico el recorrido de Holden es casi un alter ego suyo pero fíjate que a quien se va a llevar los pesos Ernest Bornine Robert Ryan Edmund O'Brien Warren Oates ahí está el tema y al final su mirada es para Robert Ryan de los dos amigos enfrentados su mirada es para Robert Ryan Robert Ryan fue un actor que tuvo muchos papeles protagonistas pero que también había estado en esa característica de actor de carácter de actor de tal y a James Common le pasa un poco lo mismo yo creo que este director se sentía mucho más cómodo uy que se me mata Pat Garrett se sentía mucho más cómodo con este tipo de actores con este tipo de personajes y que además a los personajes que interpretaban estos actores les prestaba un cariño muy especial dentro del conjunto de su obra incluso a Warren Oates le da su papel protagonista clave el mejor papel protagonista dentro de la carrera de Warren Oates hizo varios es el que tiene en Quiero la cabeza de Alfredo García donde consigue convertirle en protagonista y en un alter ego suyo también en una fantasía mexicana de Sam Peckin Park un poco para cierre de su carrera pero ya digo aquí por ejemplo pues evidentemente James Common ya tenía una presencia había estado en Los Siete Magníficos había estado en muchas películas y era una forma de estrella pero él había nacido en el actor de carácter o sea lo que Peckin Park explotaba de este actor era esa capacidad del actor de carácter para elevarlo a papel protagonista es lo que Peckin Park quería jugar y en ese sentido es curioso que su carrera arranque con dos estrellas del cine western pero no super estrellas del cine western es decir no está hablando de un John Wayne no está tratando con un John Wayne no está tratando con un Gary Cooper está tratando en Duelo en la Alta Sierra con un Randolph Scott y con un Joel McRae actores protagonistas en muchos western de la era clásica pero que no eran pues eso los Gary Cooper y los John Wayne de la época o los Henry Fonda entonces digamos también hay que destacar eso ese juego con los actores de carácter elevados al estatus de estrella que es muy interesante en esta película y demás y en general la poesía esta película creo que tiene mucha más poesía creo que es la película junto con la balada de Cablehook pero yo diría que esta tiene más poesía todavía creo que en poesía esta supera la balada de Cablehook claramente y que es la película como digo más completa la que a pesar de esos cortes que tuvo esas exhibiciones con montaje alterado y demás cuando se ve en el montaje completo es una película que con todas las dificultades que tuvo durante el rodaje por las circunstancias del propio director gana cada vez más con el paso del tiempo porque es eso es el cierre de un género para mí es el cierre del western es el cierre definitivo del western después tendremos el neo western tendremos otras cosas y habrá películas curiosas interesantes que nos gusten que sean buenas incluso pero por ejemplo Sin Perdón sin ir más lejos que Sin Perdón tiene tela crepuscular tela además yo siempre que veo Sin Perdón recuerdo la secuencia que hay en Pat Garrett y el niño la secuencia que nos encontramos cuando están en la hoguera estos dos o sea cuando está Pat Garrett y el tipo ese al que le han colado de compañero siempre me la recuerda la secuencia de la hoguera de esa conversación en la hoguera nocturna en Sin Perdón de Clint Eastwood con Morgan Freeman y el chico este joven y tal no sé siempre tengo esa remembranza esa especie de ya vi pero en cualquier caso cómo se trata la violencia en esta película no es cómo se trata la violencia en Grupo Salvaje cómo se trata la muerte en esta película no es cómo se trata la muerte en Grupo Salvaje y se ve una yo veo una evolución hacia la madurez del director que un poco él mismo ya está mirando el abismo muy cerca con todo ese alcoholismo que tenía y tal y que a pesar de todo consigue hacer una película irrepetible este tipo de películas son las que consiguen que nos enamoremos del cine a través de su carga poética a través de su contenido a través de la capacidad que tiene para estimular nuestra reflexión pero también nuestros sentidos creo que esto es una obra maestra que conforme pasa el tiempo digamos que tenemos Grupo Salvaje es la gran fiesta del Wester Crepuscular el circo de tres pistas del Wester Crepuscular pero la película la gran poesía en clave de Requiem es Pat Garrett y Bill el Niño sin decir que una es mejor que otra ni nada de esto no pero tienen cada una esa especie de categoría dentro de la filmografía del director bueno Gerardo no sé eran mis reflexiones sobre esto para mí el plano digamos el plano más significativo no sé si diría paradigmático pero para mí toda la clave de la película está en ese arranque en el montaje en paralelo esa secuencia en el arranque en paralelo pero sí que creo que el plano paradigmático el que resume todo el viaje que está haciendo Pat Garrett aquí es el plano en el que vemos esa cerca después de esa secuencia de la hoguera ahí esa cerca te lo define todo te define todo lo que está pasando en la cabeza y en el personaje de Pat Garrett que es eso el aniquilarse a sí mismo aniquilar una parte de sí mismo que era la mejor parte de sí mismo esto es una idea poética y demás que se puede suscribir o no conforme pasa el tiempo yo la suscribo cada vez más y es una idea que ya estaba contenida en embrión en las películas como pues eso Dono en Alte Sierra y sobre todo en Grupo Salvaje cuando nos civilizamos ¿qué parte de nosotros estamos matando? en fin bueno lo dejamos aquí ha sido un placer hablar de esta película te vuelvo a dar las gracias por tu paciencia y las gracias por haberla pedido Gerardo porque me ha permitido echarle un vistazo otra vez a la película y volver a disfrutar con ella y enamorarme más de Pat Garrett y Billy De Geek y tengo que reconocer que después de este último visionado empiezo también por edad empiezo a estar más cerca de Pat Garrett y Billy De Geek que de Grupo Salvaje cosas que pasan nos vemos en otra Acción tu revista mensual de cine y series con los mejores estrenos de cine fichas y reportajes coleccionables series de televisión y 8 posters todos los meses búscala en tu kiosco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!